Cumbia Pereilana Para el viejo calda la cumbia pereirana La bailan en armén y también en la sultana Vamos a bailar la cumbia pereirana Quiero que la bailen hasta mañana Vamos a bailar la cumbia pereirana Yo quiero que la bailen hasta mañana Vamos a bailar la cumbia pereirana Quiero que la bailen hasta mañana Juega para Armenia, Cartago Arriba Santa Rosa Rumba Y vas para Río Sucio y vas para Sipía Y vas para Río Sucio y vas para Sipía La cumbia pereirana si tiene melodía La cumbia pereirana si tiene melodía Vamos a bailar la cumbia pereirana Quiero que la bailen hasta mañana Ay, vamos a bailar la cumbia pereirana Ay, yo quiero que la bailen hasta mañana Pero que vamos a bailar la cumbia pereirana Ay, quiero que la bailen hasta mañana Me voy pa' Santa Rosa Me voy pa' la dorada Me voy pa' Santa Rosa Me voy pa' la dorada A ver la pereirana Que tengo enamorada A ver la pereirana Que tengo enamorada Vamos a bailar La cumbia pereirana Ay, quiero que la bailen hasta mañana Ay, vamos a bailar La cumbia pereirana Quiero que la bailen hasta mañana Pero que vamos a bailar La cumbia pereirana Ay, quiero que la bailen hasta mañana ¡Para la sultana! ¡Samoso! Ay, vamos a bailar la cumbia pereirana Ay, quiero que la bailen hasta mañana Pero que vamos a bailar La cumbia pereirana Quiero que la bailen hasta mañana Vamos a bailar la cumbia pereirana Quiero que la bailen hasta mañana Pero que vamos a bailar La cumbia pereirana Quiero que la bailen hasta mañana ¡Gracias!